El Parque del Duque en Sabinillas está siendo mejorado siguiendo las directrices emprendidas por el delegado del área Francisco Becerra, que desde que asumió el cargo no para de trabajar en estos recintos de ocio para los vecinos. Desde primera hora de la mañana los operarios municipales pertenecientes a la delegación de Parques y Jardines, área dirigida por Francisco Becerra, están actuando en el Parque del Duque en Sabinillas. Se están efectuando labores de mantenimiento, reparación y pintura del mobiliario, así como del vallado de dicha zona de esparcimiento. Además están tratando los jardines como se hace diariamente para que el recinto luzca con su habitual buena imagen. Cabe recordar que Becerra está realizando una importante labor tanto en los parques infantiles que se han visto renovados durante la época de confinamiento, así como sobre los distintos recintos que los envuelven con el fin de que la ciudadanía tenga espacio al aire libre para disfrutar de sus momentos de ocio de una manera segura. Gracias. 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 Gracias.